Fundamentalmente las medidas van a tener que ver y se van a publicar en el boletín oficial de esta noche con la restricción horaria, la restricción de circulación y de toda actividad, salvo las actividades esenciales, entre las 12.30 de la noche y las 5.30 de la mañana. ¿Cómo están? Le guste saludarlos. Primera restricción de 12.30, 5.00, ¿sólo los esenciales van a poder estar en la calle? Sí, y los municipios, los intendentes y la intendenta también se han comprometido con el señor Gobernador a mantener este control concurrente en este lapso de la restricción horaria, de la restricción de circulación. En relación a los eventos deportivos, aquellos que se realicen en lugares cerrados se tendrán que llevar adelante sin presencia de público y aquellos que se hagan en lugares abiertos podrá haber presencia de público. hasta un máximo de 250 personas, siempre y cuando, por supuesto, el espacio dé razonablemente para este tope máximo de cantidad de personas. En cuanto a los eventos no deportivos, los demás eventos, como son las reuniones, que se realizan en lugares habilitados para actividades sociales, vamos a mantener la diferenciación entre la actividad que se realiza dentro y la actividad que se realiza fuera. La que se realiza dentro de estos locales o de estos establecimientos, van a tener un límite del 50% de la capacidad ocupacional, estamos disminuyendo lo que hoy estaba regulado al 70%, al 50%, pero siempre con un tope máximo de 250 personas cuando se trata de actividades dentro de un espacio cerrado. Y estos mismos lugares, cuando se trata de espacios abiertos, vamos a mantener la necesidad de que exista una persona por metro cuadrado, no más de una persona por metro cuadrado, y un límite máximo también de 250 personas. Estas son las medidas que estamos anunciando en el día de hoy y que tienen que ver con toda la reunión que se mantuvo el Gobernador, la Ministra de Salud, la Intendenta de Santa Rosa y los 17 intendentes de la provincia. Y repito, para finalizar, tienen que ver con medidas que en ningún caso afectan el empleo ni la actividad comercial de la provincia. Muchísimas gracias. Bueno, habló Víctor Ibáñez, Ministro de Gobierno, habló de restricciones. Repasemos, nadie puede circular salvo los esenciales de 23.30 a 5 de la mañana. De 12.30. No puede haber público en eventos deportivos en espacios cerrados, 250 al aire libre y los bares o las reuniones, 250 personas adentro en lugares cerrados y no hablo de lugares al aire libre. Ahora escuchamos las preguntas, ustedes me dicen si levantan, se quedan conmigo con las preguntas, si no igual lo vamos a estar compartiendo en minutos nada más en la edición Mediodía. Ok, vamos con algunas preguntitas, Fer, desde la producción nos dirá cuándo. Seguimos. En este equilibrio entre la salud y la economía y el empleo, las decisiones se van adoptando según estos valores, es decir, según este control permanente que realiza el gobierno de la provincia, por eso nuestras decisiones en general, como habrán visto en otras oportunidades, no tienen un plazo de vigencia. De ser necesario algún cambio, se va haciendo en el monitoreo diario de estos valores. Ministro de Gobierno e Intendentes, buen día. Sebastián Goyuro para Canal 9. Dos consultas precisas. Por un lado, si nos puede actualizar la ocupación de camas en terapia intensiva en Gran Mendoza y el resto de la provincia. Y en segunda pregunta, si se va a dar la posibilidad de que algunos intendentes puedan tomar alguna otra medida o está totalmente consensuado que serán solo esas tres. Bueno, a la primera pregunta, el porcentaje de ocupación asciende al 63, entre 63 y 64%. En cuanto a lo segundo, ha sido muy claro, digamos, muy clara la reunión que se ha mantenido con la intendenta, los intendentes y el gobernador de la provincia en llevar adelante, como hicimos durante todo el año pasado fundamentalmente, un trabajo conjunto con todos ellos, desde el gobierno de la provincia, de manera que las medidas se vayan adoptando no solamente consensuadas, sino que sean unificadas y claras, digamos, en una sola dirección. ¿Qué tal? Buenos días, Franco Díaz para Radio Mitre Mendoza. Dos consultas también. En principio, consultar en base a esta reunión, qué departamento es el que está más complicado en relación a los casos y también qué va a pasar o si está en carpeta con el tema del transporte público a pasajeros, si está en carpeta también reducir la ocupación. Respecto a la situación de cada uno de los departamentos, no tengo los números exactos por departamento, digamos. Lo cierto es que en el tema del transporte público o en la agenda, yo repito lo que repetimos durante todo el año pasado también, es decir, siempre está en agenda el análisis permanente y el monitoreo permanente de estas 3 o 4 variables que tienen que ver con la positividad, que tienen que ver con la infraestructura sanitaria, que tienen que ver con el desarrollo de la economía, que tienen que ver hoy con lo que el gobernador de la provincia del gobierno también y conjuntamente con los intendentes la evaluación de la franja etaria en la cual se producen más o menos contagios y de allí en más las medidas consensuadas con todos los intendentes y con la intendenta en la dirección que sea necesario, o sea que en carpeta está siempre y permanentemente el análisis de todo. Buen día, para el EB10, Alejandro Parille. Ministro, ¿se han determinado controles más estrictos debido a que se sabe que siguen las fiestas clandestinas y quizás allí donde se producen los mayores contagios? Sí, por supuesto que se han llevado siempre un control, también sabemos, y esto me parece que es importante transmitirlo, que si bien se va a hacer control muy férreo del cumplimiento de estas normas y aplicar las sanciones que correspondan, en esto también todos los intendentes y la intendenta han coincidido en esta reunión, en la necesidad tanto de que por el lado de la provincia como de los municipios, extremar el control de cumplimiento de esto. Pero también es importante señalar, y esto para los mendocinos, para las mendocinas en general, que estamos de cara a una situación donde han crecido los casos en la provincia de Mendoza, donde los tenemos que volver a cuidar, porque obviamente ha habido un plazo en el que generalmente tendemos naturalmente los seres humanos a relajar ciertos controles. Hoy les volvemos a pedir desde el gobierno, y creo que todos los intendentes y la intendenta también, después de esta reunión es clarísimo cómo vamos a trabajar, es que nos tenemos que autocuidar también, tenemos que utilizar el barbijo, tenemos que evitar las reuniones donde se aglomeren personas, tenemos que respetar las decisiones que se van tomando, porque fue ese balance entre decisiones conjuntas de gobierno y municipio del año pasado y cumplimiento de la sociedad, lo que permitió que la provincia de Mendoza sea una de las pocas provincias, si no casi la única, que ha tenido una actividad plena, casi plena de todo, pero eso ha sido un trabajo conjunto con la ciudadanía. Una vez más, si la ciudadanía debe comprometerse también al autocontrol, más allá de que los controles van a ser férreos en este sentido. Buen día, Daniel Gallardo para CNN Radio Mendoza y Diario Ciudadano. Una pregunta para usted y otra para el intendente de San Rafael. Ministro, ¿están abiertas las posibilidades de retorno de algún punto y el más fuerte de las etapas que se colocaron durante la cuarentena el año pasado? Por ejemplo, salidas con DNI y otros. Y a usted, intendente, como esta mañana pudimos dialogar y lo vimos muy preocupado por la situación en el sur, ¿se va conforme a lo determinado aquí o hubiese querido que fueran otras las medidas quizás más fuertes que se aplicaran? Vuelvo a repetir un poco lo que respondí recién. La evaluación a lo largo de todo el año 2020 y durante este año ha sido de la misma manera. En el día a día, en base a estos elementos. Es decir, ni todas las medidas, sean las que se adoptaron o algunas diferentes o lo que fuere, tienen que ver con la evaluación de la evidencia que se da en el día a día. Y serán tomadas progresivamente en la medida de la necesidad, en conformidad y de acuerdo con las pautas de trabajo que se hicieron el año pasado y que se han vuelto a reeditar en la mesa hoy con el gobernador de la provincia, con los intendentes y la intendenta.